¿Estamos? A ver una donde arranquemos directo O sea, ahorita está grabando y está grabando lo que no debería Sí, está grabando, hay que cortar igual De forma de arrancarlo directamente ¿No? Bueno, Carlos Estábamos hablando sobre el desarrollo de los smartphones en el Perú ¿Cómo ves tú el desarrollo de la industria de... Digamos, el mercado para los smartphones en el Perú Está creciendo Sí, claro que sí, lo interesante es que Digamos que Perú ya entró en una ola En línea con lo que está ocurriendo en otras regiones del mundo En particular con América Latina Entonces, en ese sentido, existe un incentivo de los operadores móviles Para expandir su base de clientes que usen smartphones Por la razón de que cada vez en la torta de negocio El arco de voz va reduciéndose en importancia Y eso está siendo compensado por el arco de datos Entonces, en el contexto donde las penetraciones de telefonía móvil en América Latina Ya en bordea en casi todos los países el 100% Entonces ya sabemos que el crecimiento de los ingresos no va a venir por el lado de vender más líneas Sino lograr que los que ya tienen las líneas migren de las líneas tradicionales a líneas de smartphones En ese contexto ocurre de que, decíamos hace un momento En la caída de valor de la banda ancha El eslabón o la porción de los dispositivos es la zona más competida Y eso lo podemos dar fe de lo que vemos todos los días en el mercado Por lo tanto, existe un incentivo para los operadores móviles En lograr acuerdos con los proveedores de dispositivos Para que a su vez ellos puedan dar equipos a precios cada vez menores De modo tal que haya una migración cada vez mayor De líneas móviles, digamos, tradicionales A líneas móviles que sean smartphones Eso depende un poco de qué es lo que valora el consumidor Porque, por un lado, tenemos el consumidor que valora el servicio Y no le importa mucho el dispositivo Pero hay muchos otros que valoran mucho el dispositivo Y encuentran que el servicio es un commodity, digamos Sí, sí, bastante eso Pero digamos que inevitablemente en la población Cada vez hay una adopción mayor de hábitos de vida Que incluyan el uso de la banda ancha móvil Entonces eso es inexorable Más aún en el caso de América Latina Donde las composiciones de la pirámide poblacional Están sesgadas hacia la población juvenil Que tienen una natural mayor rapidez para esa adopción Entonces ya debemos ir habituándonos A que, sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero y así en adelante Los adolescentes y demás Usen más esos equipos De modo que cuando sean adultos En pocos años Su uso de los equipos sería cada vez más exigente Entonces por ahí va el mercado Y los operadores de la CIE Tienen el incentivo para acelerar ese proceso de adopción De una cultura de banda ancha móvil En la reunión esta En la que estuve en Nairobi Hace unos 15 días Se discutió este tema del cloud computing Aplicado a los móviles Y se discutía sobre que En realidad esto iba a ayudar A abaratar el acceso Al precio de los smartphones En países en desarrollo Para que se expanda aún más El acceso a la banda ancha móvil Pero al mismo tiempo Los operadores de telecomunicaciones decían No hay espectro suficiente Como para atender a esta demanda ¿Es un espacio de suma cero O se puede encontrar una tercera alternativa? Sí, mira Lo importante es que Efectivamente la demanda por capacidad Va aumentando Se va comoditizando Y eso es lo que permite Que el cloud computing O la computación en la nube Vaya creciendo en importancia Porque ahí lo que ocurre Es que tú vas alojando todo En grandes centros de datos Y si la conectividad va bajando de precio Entonces eso resulta muy costo efectivo Para muchos Entonces en ese sentido Esa es la racionalidad de negocio De tendencia de mercado De la computación en la nube Y sobre el tema del espectro Efectivamente Ahí hay una necesidad De contar con más espectro A escala global Eso es algo que está ocurriendo Y lo que En países como América Latina En particular el Perú Eso más bien significa Que los estados Como parte de su política De desarrollo Del sector Deben tomar decisiones Sobre los criterios Para asignar ese espectro En el caso peruano Es un caso bastante particular Porque es el mercado Más concentrado De América Latina Entonces el espectro Sirve para expandir La banda ancha móvil Pero también puede servir Para promover La competencia Que está también De caída en el mercado peruano Entonces definitivamente Sí hace falta Asignar más espectro En las bandas Que correspondan Hoy día en Perú Por ejemplo Están asignadas ya La banda de 850 En 1900 En 1700 Pronto vendrán La banda de 900 Y a continuación Más adelante La banda de 700 De modo tal que Ese tipo de decisiones Ya están tomadas Va a haber asignaciones mayores La gran interrogante Por resolver Que deben resolver los estados Es si asignárselas A los operadores Que ya están O asignárselas A los operadores nuevos Y otro tema Que se discutía Ahí Carlos Era el tema este De que los operadores Móviles Habían visto siempre Al Digamos Al wifi Como un enemigo ¿No? Un poco por lo que dice Esto del tema Del arco de datos ¿No? Si la gente Está bajando Cosas por internet Usando wifi En vez de usar mi red No me está pagando ¿No? Pero que últimamente Habían comprendido Que en realidad Era como un Se podía encontrar Una sociedad Entre el El uso Del dispositivo Con wifi Y con Redes de datos De tal manera que El El usuario No se sienta abandonado Porque Porque la red de datos Está saturada Absolutamente Sí Son Efectivamente Puede haber una Consistencia Armoniosa Una complementariedad En efecto Pero en realidad Lo que estamos viviendo Es un Un mayor Desarrollo De la convergencia De servicios En telecomunicaciones Que en este caso Significa que El mundo De la conectividad Y el mundo De los contenidos Ya van formando Parte de un mismo mundo En el sentido De que los operadores De contenidos Tienen que expandirse Al mundo De la conectividad Y al revés Entonces tú ves Que los principales Operadores De telecomunicaciones O sea Los operadores De redes En el mundo Ya empiezan A incursionar En el mercado De contenidos Empiezan a desarrollar Negocios de contenidos Centros de datos Quiero decir Y al revés Quienes están En el mundo De contenidos Como Google Ya han entrado A telecomunicaciones Con el sistema Android Que conocemos Entonces ya Empiezan Esa convergencia Y eso significa Que los modelos De negocio De los grandes Operadores globales Van a incluir A ambas cosas Con las cuales Serán Sinergias Y un entorno Competitivo Más Ágil Probablemente Lo importante Ahí será Que estas Digamos Estas asociaciones Entre estos Estos Segmentos Del servicio Este Que lo veamos Como algo distinto ¿No? Contenidos Aplicaciones Servicio de red ¿No? Veamos en el Protocolo IP ¿No? Veamos todo Como servicios separados Y ahora lo podemos Contener Como servicios Convergentes No Siempre existe El riesgo Que Que Al haber Vuelvo al tema Este De la exclusividad ¿No? Al haber un servicio Integrado En una sola Plataforma Se generen Barreras Para el acceso De los competidores Absolutamente Si Es un tema Nuevo Que surge En la medida En que las telecomunicaciones O la banda En general Hablando de contenidos Y conectividad Como parte De un mismo Mundo De manera natural Exigen Volúmenes De inversión Importantes Hay una tendencia Hacia Que Se formen Conglomerados Empresariales De gran Envergadura Y por lo tanto Un comportamiento Muy natural Es que Al interior De ese conglomerado Empresarial Está la intención De que los negocios Se alimenten Mientras sí Eso es muy Comprensible Entonces Por ejemplo Uno de los primeros Aspectos Que surge Ante ese contexto En el ámbito Revolatorio Es la definición Sobre la neutralidad Red La neutralidad Red Es un tema Sobre el cual Hemos conversado Antes Entonces Ya hay países Que se han ido Adelantando Tomando decisiones Regulatorias En ese sentido Por ejemplo Prohibiendo Restricciones No al acceso A ciertos contenidos Entonces Ese tipo de temas Empieza a emerger Como un nuevo ámbito De la regulación Que seguramente Veremos que va Abreciendo En importancia Mientras que hay otros temas En la regulación Que es como Por ejemplo Tarifas Ese tipo de cosas Empiezan a perder importancia Porque la voz Como tal Empieza a perder importancia Y empiezan a aparecer Otros temas Entonces hemos visto Que el mercado De telefonía móvil Que inicialmente Pues se pensaba Que era un mercado De un bien accesorio ¿No? Digamos El teléfono de los ricos Era en alguna época Centuario casi Claro Centuario Y no Digamos No está sujeto A regulación Como si lo está Por ejemplo La telefonía fija ¿No? Que era pues El teléfono de los pobres ¿No? Y entonces Pero ahora El teléfono móvil Es el teléfono de los pobres Absolutamente Y Digamos Es el teléfono De la inmensa mayoría Entonces Probablemente Si Y además No solamente es el teléfono Sino que también Es el internet De los pobres El único internet Del cual dispone La mayoría De la población Porque La Digamos El acceso Y esto lo hemos discutido En otro programa Pero también El acceso A redes De banda ancha En el interior Del país Es prácticamente Ineficiente Y el acceso Que se tiene Es a través de redes Móviles ¿No? Sí Y en ese sentido Nosotros Nos sentimos Razonablemente optimistas En cuanto a la importancia Que pueda tener Al impacto Que pueda tener La decisión Que ha manifestado El Ministerio De Transportes Y Comunicaciones En particular El Viceministro De Comunicaciones En algún programa De código abierto En el sentido De diseñar Un esquema Por el cual Existe un operador De transporte De datos De voz y datos Neutro En Perú Eso va a ser Muy importante Para que La banda ancha No tenga Una situación Como la de ahora Que uno sale De Lima O de dos o tres ciudades Más del país Y la banda ancha Es sencillamente Inexistente Si le queremos Nosotros Una estrategia De desarrollo Nacional Con un peso Importante A todos Los peruanos Entonces Esa red De transporte Nacional Esa red De transporte Nacional Va a ser Sumamente útil Para que La banda ancha Móvil Con las velocidades Cada vez mayores Que exige 3G 4G Y ese tipo De cosas Realmente Puede esparcirse Y que ya no sea Cosa de Como decía Hace un momento De Lima O dos ciudades Más Todos esperamos eso Carlos Te agradezco mucho Por tu situación Y bueno Esperamos contar Contigo Una nueva oportunidad Para discutir Estos y otros temas Del sector De la telecomunicación Es un gusto Siempre Gracias Gracias a ustedes Entonces La experiencia Me imagino Que la haremos en vivo